Cinco periodistas más han sido detenidos este lunes en Turquía, acusados de estar relacionados con la supuesta trama golpista Ergenekon. Según un comunicado de la plataforma turca de libertad para los periodistas, el número total de detenciones asciende ya a 68. Según la Fiscalía de Estambul, que lleva la investigación de esta trama desde hace cuatro años, la red Ergenekon pretendía sembrar el caos en Turquía a través de atentados y ataques para así justificar un golpe de Estado contra el gobierno islamista moderado del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Miles de periodistas salieron a protestar la semana pasada en Ankara y Estambul contra estas detenciones y subrayaron que la libertad de expresión está en peligro en Turquía.